Mente White Line de G-Money Caca nene, yo no quiero cinta Mami, que tú haces en mi insta Yo cuatro directo y leyo el de la quinta Con cada una fue una labia distinta Por un mensaje que no borraste Te interroga mínimo es policía G-Money menos hace, me confeso Marca como yo le decía Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que le encanta No es mentira lo que el G-Yo a ti te canta Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que te encanta No es mentira lo que G-Money te canta Por más que la tecnología Inventé antiespía Pa' que no vean lo que tú escribas Siempre llega un día que tú te descuides Y te verán todas las fotos que ellas te envían Mensajes que no borraste Lo leyeron cuando tú dormías Día siguiente pega con la human por una Que él no es tuya ni mía Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que te encanta No es mentira lo que G-Money te canta Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que le encanta No es mentira lo que G-Money No es mentira lo que G-Money te canta Yo no soy santo ni tu santa Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que le encanta No es mentira lo que G-Money no es mentira lo que G-Money Chateando con la polla que conocí ayer Hola como tú te llamas bebé Mami que tú haces cuando te puedo ver Mándame una foto pa' ver cómo te ves Y eso es lo que crea la pelea en la pareja Por una peladita que tú acabas de conocer Uno con el otro mandándose fotos Conversa intensa Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que le encanta No es mentira lo que G-Money te canta Yo no soy santo ni tu santa El que está actualizado está en trampa Porque siempre hay un contacto que te encanta No es mentira lo que G-Money te canta Remix G-Money and G-Mil Junto con el Rastaloy El que está actualizado está en trampa Díselo G-Money 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 El peluche He de sesh He de sesh He de sesh